¡Suscríbete al canal! Y no lo pudimos agarrar, o sea que el disco que nos falta es ese que está ahí Así que el capítulo de hoy lo que vamos a hacer son dos cosas Primero vamos a ir a recuperar ese disco, así completamos todos los discos Porque nos falta solamente uno, ahí está Vamos a buscar ese disco, así lo completamos Y después vamos a hacer una granja de patos o de gallinas, como vos te guste Como la que habíamos hecho o alguna parecida o como nos salga A la que habíamos hecho en los viernes de Minecraft ¿Para qué? Para farmear las gallinas, para poder conseguir huevos Para poder conseguir más gallinas y poder conseguir las plumas Para poder hacernos después las mierdas estas que no me acuerdo como se llaman ahora Esas cosas que se llaman flechas, perfecto Así que bueno, vamos a ver qué carajo inventamos ahora A buscar eso Primero que nada vamos a dormir Pero yo estoy con todo lo que tenía acá Me estuve a buscar también un poco de arena Sí, vamos a dormir Vamos a dormir y me voy a meter en el ojete No, voy a ir directamente a ver qué carajo pasa con el tema De este chaboncito De Herobrine, ¿no? En el lugar donde estaba el Herobrine Pero necesito antorchas Y no sé si tengo para hacer antorchas Pongo medio en el horno Porque las que tenía se me perdieron A ver, antorchas ¿Dónde tengo carbón? Acá tengo carbón Ay, las perdí, la santo Ah, las tengo encima Es que he tarado, acá tengo, mira Y ahora no estamos Se ponen a mierda Ahí, vamos a poner así Ahí tenemos Sí, perfecto Y las vamos a agarrar acá ¿A dónde está este señor? Dame los palitos, por favor Agarramos los palitos La mitad de los palitos, nada más Uno, dos, tres, cuatro Ahí está, listo Esto lo ponemos acá Y ahora agarramos así Y nos arcemos la antorcha Listo Y nos vamos con las antorchas A ver qué onda A ver a las ancorchas Este, ¿dónde está el coso? Bueno, de este lado Está esta mierda De este otro lado Vamos a hacer la granja de patos, ¿no? O acá, de este lado Como para acompañar también El mismo lugar La misma onda Onda tu zanja Para ver qué podemos hacer Bueno, a ver, déjame ver A dónde el cacto ese Cómo era para ir Por allá Vamos por arriba del coso Corriendo A los pedos Este, negro Suscribita jugando con Natalia, ¿eh? Así que somos tan Así somos felices de la vida Compartilo con tus amigos Los videos, ¿eh? No seas malo Así entre todos Nos vamos compartiendo Y nos vamos conociendo Cada día más Y somos cada día más mejores Más mejores personas Más mejores amigos Más mejores jugadores de Minecraft O de Minecraft O de Minecraft A ver Déjame ver cómo mierda hago Para llegar hasta ahí arriba De vuelta Este A ver si se ve acá Bueno, esto estaba todo lleno de arena Ahí abajo No sé si te das cuenta Sacamos toda la arena A la mierda ¿A poco le voy sacando toda la arena? ¿Y de dónde te pensás Que saco la arena, boludo? De acá Pongo una antorcha Y caen 200 kilos de arena De ahí vamos vaciando Bueno, dejame ver Si yo me había hecho algo Como para volver acá Porque ¿Había quedado algo en ese cofre? Cada vez que vengo Tengo la idea De que cada vez que vengo Pregunto lo mismo Pero no importa Ahí está Listo, chau A ver, ahí vamos El invento este De prenderle fuego Al coso no estuvo muy bueno Chicos, no prendan fuego Las cosas Que le va a hacer mal Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Ajá, ajá Ajá Ahí está Vamos a subir Ok A ver, a ver Que había acá Un agujero Sí Listo Un agujero Y acá estoy escuchando Un ruidito Pero en realidad Podríamos ver la forma La posibilidad Tal vez De no llegar hasta arriba De todo Sino de Este Mandarnos a ver Qué onda Ok ¿Esto qué es? Esqueletos Y un disco Ah, 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 ah Ahí está La silverfish Ok Allá está el respawn Ah, mirá Habíamos hecho la entrada Por allá Está bien, está bien, está bien Está bien ¿Para cuánto me falta Para llegar hasta la entrada? Son dos Dos más ¿Por qué no había podido Romper el El respawn, boludo? No sé por qué No había podido romper El respawn Deja a ver si me puedo Mandar por acá Oh, no sé Cómo mierda había hecho Pero El tema es que hay un esqueleto Ahí que me va a empujar Espera, espera Pero No nos arriesguemos A ser cagada Vamos a mandarlo por afuera La concha de mi madre Me hace pegar cada cagazo Cuando se cae así ¿Qué hay acá? Este bloque Rompe pija No, no, no Ahí Ahí está Y ahora Rompemos este Este que está acá Este que está acá Y hasta acá Ah, ¿qué pasa? Acá que no Ahí está Listo Y ahí nos vamos para acá Tuki Tuki Dale Pone los bloques Hijo Ok Acá estábamos en el lugar De los healer fishing No Dejame ver si me puedo mandar acá Quiero ver cuál era el problema Por el cual no lo pude hacer antes Porque Todo bien Pero Yo sé que se me ha tragado Pero tampoco la bolude Listo Vamos a hacer así Genial Así no enojo de nadie Y Ahí tenés Toma Pimba Ok Tengo un bloque abajo A ver Ok Bien Ahí está El agujero Del silver fishing Ahora rompe lo webin A ver si lo puedo Desde acá Sí Perfecto Perfecto Hermoso Mirá Como si supiera Y ahora lo que vamos a hacer Es primero que nada Tapar ese hueco Para que no nos llene de quilombo Ahora vamos a agarrar Y poner Un bloque acá Ahí está Genial Ahora vamos a arrancar Lo quilombo Porque Bueno Acá estamos a la altura De la silver fish Que teníamos de antes Entonces dejame ver si puedo Mandarme A ver qué onda Cuántos son Son uno cuánto Te digo A ver si me puedo Meter acá Me voy a comer unas comidas Para estar ágil Y habilidoso Y ver cómo nos podemos meter A cagar la piña A los esqueletos Y a los silver fishing Ok Ah yo creo que Ah el esqueleto De mierda No jodas la pelota Ahí está Ahí está Mirá No me No les pega No Están ahí nomás No te la puedo creer Me estoy rejugando Porque estoy haciendo caminito Estoy haciendo caminito No te la puedo creer Está ahí trabadito Mirá No te pegan igual Los hijos de mi puta Listo 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 Perfecto Bueno a ver Disco 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 Tomá Listo Ahí tenés todos los discos A la concha de tu hermana Menos mal Menos mal Que lo parió Vámonos a la mierda De acá una vez Listo Perfecto Mirá Y acá estamos al lado del coso Listo Y considerando la situación Y no podemos volver re felices Chao Me voy a la mierda Me voy para las casas Y acá como mierda bajaba Ah si Mientras juntamos más arena Porque vamos a necesitar arena Porque me parece que Este Lo vamos a hacer De alguna manera linda El coso este A ver que carajo Que rompí Me hace un ruido la casa Todo no sé Bueno Déjame ver Cómo me puedo escapar por acá Para poder hacer Las cosas como corresponde A ver Las conchas de mi madre Lo ideal de acá sería Este Poder hacerlo con Con madera Y coso La casita para Para los Para los pescados Como se llama Los pájaros de mierda De estos que ponen los huevos Esa es la gallina Este Y Para que quede lindo Pero no sé si me van a alcanzar Los bloques Así que lo voy a hacer Con lo que pueda Voy a tratar de que no quede Lo más problema es que lo haga con arena Porque Tengo ahí los bloques de arena Que hago con los bloques comunes A ver si lo puedo hacer con eso Por lo menos Para que no quede tan desastre Viste Qué sé yo Vamos a utilizar un hopper también Así que si no sabés Qué carajo es O cómo mierda se utiliza O cómo mierda se hace Lo vamos a aprender juntos Porque yo no me acuerdo Cómo se hacía Pero te voy a explicar Para qué sirve Y cómo lo podés poner Así que bueno A ver Este Déjame ver una cosa Ahí está Ocultando el sol Eh Bueno A ver Ponele que lo hagamos acá El coso Mirá justo acá tengo marcado Con algo Que debe ser un pedazo de herramienta No sé qué carajo es Tengo marcado ahí Un cosito Así que vamos a aprovechar Creo que esto es el medio A ver Exactamente es el medio Bueno Vamos a hacer así Vamos a agarrar acá Y vamos a hacer Primero una base Para armarlo Vamos a armar acá La casa de los De los bichos Esto que no me acuerdo Como se llaman Así que vamos a armar Primero una base A la altura del piso Para qué mierda Estás armando una base Estoy armando una base Para poder Hacer las cosas bien Este Y dejame ver Porque yo Debería ponerme a contar Acá los bloques Y todas las cosas Para hacerlas bien Las cosas Pero Es como que no tengo gana La voy a hacer de cuatro A ver O me queda otra Tengo que contar Si no la cuento Vamos a estar un año acá Espera Va a hacer el capítulo De minecraft Más largo de la historia Uy Le cagué Espera Como mierdera esto Es que la voy a perder Si me cae Espera Pero carajo Ahí está A ver si logro Retrumar esto Ahí está el otro Ahí va el otro Despacito Muy bien querido Muy bien Diez Y Que carajo Ok Perfecto Ahí O sea si este es el medio No este no Este no es el medio Para 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 Va a marcar la entrada Marquemos el medio El medio va a ser este No Este boludo Que pete A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Me falta uno Y Cuatro Perfecto Así que ahora Vamos a completar así Es una base Una plataforma De cuatro por cuatro Dieciséis Ah re loco Espera Dejame ver como era esto Uno Dos Tres Cuatro Y Tendría que hacer Uno Dos Eso Carajo Uno Dos Tres Acá podríamos poner El hopper Uno Dos Tres Cuatro Joya acá Listo Le pifeé por dos Que se van a ir a la Re contra mierda Porque Lo voy a sacar Y listo Bueno A ver Dejame ver como mierda Vengo por acá La idea es hacer así Es jugar un poco Con lo que son los carteles El agua No se si viste Los viernes de minecraft anteriores Seguramente si Pero si no lo viste Te invitaría a que los veas Pero vamos a ahorrarnos el laburo De que lo tengo que ver de nuevo Y ya que estamos Vámoslo Este Y vamos a ver como Solventamos esto Pon este ahí Para que no se nos spawneen bicho Que carajos Que carajo se hizo ruido Ah Caen Se caen los bichos de arriba No se porque bajan los zombies Por la escalera O sea cualquiera Zombies bajan por la escalera Se hizo de noche Vamos a bajar acá Ya fue Ah Para Vamos a hacer lo siguiente Vení Vamos a necesitar vidrio también Entonces Vamos a agarrar acá carbón Que tenía que ver recién acá Vamos a agarrar carbón Este Vamos a agarrar Un poco de piedra Que anda por acá Dando vuelta la piedra Uy acá tengo los bloques Mirá O sea que estamos Llevan los bloques estos La arena común Esto también Y llevémonos Eh No se Alguno de cosas Entonces vamos a poner acá Eh Tengo madera encima No Vamos a agarrar madera también Dejame ver Donde carajo Donde tengo madera acá Acá Listo Chau Entonces vamos a hacer así Listo Con esto vamos a hacer la mesa de crafteo Ahora con la mesa de crafteo Vamos a hacer Esta mierda Perfecto Genial Y ahora nos vamos a ir para arriba Listo Y acá podríamos poner Eh Vamos a poner así Vamos a poner el horno Y la mesa Vamos a poner el horno Y la mesa Y en el horno Vamos a meter Esto Y arena Esta no Esta Ahí está Para poder hacer El El centro de mesa Era un pelotudo No Ningún centro de mesa Para poder hacer Lo que vendría A A Funcionar Como Como algo Que no me acuerdo que era Pero no importa Va a funcionar igual Bueno Escuchame A ver Vamos a fabricarnos Un cofre Pero no tengo arena Así que vamos a hacer de cuenta Vamos a hacer la cosa bien Mira Esto va a ser el cofre ¿No? 1 2 3 Cofre 1 2 3 Listo Perfecto Esto ponele que va a ser el cofrecito ¿No? Acá tenemos el cofrecito Entonces Nosotros arriba del cofrecito Necesitamos poner justo pegado arriba del cofrecito Tenemos que poner Lo que sería el hopper ¿No? Que el hopper lo vamos a poner de color verde Verde más claro Este es el hopper ¿No? Listo Así que tenés el cosito y el hopper Perfecto El hopper Este hopper debería tener acá arriba Eh Un Eh A ver Déjame ver como carajo hago Porque Lo voy a ir haciendo con arena Esto para poder ir subiendo ¿No? O sea Acá debería caer Este debería estar Libre O sea que acá Acá deberíamos armar Una base De un techo Que ahí si lo tenemos que hacer con esto No nos queda otra Porque Ah no Para Porque puede ser que lo pongamos a hacer con slabs Eh A ver si nos deja Creo que no va a dejar Creo Creo que se puede Es así Tres para cada lado ¿No? Vale Cuatro por la duda Que se yo Ahí está Joya La llega pegado a la medida Y me recibo Porque Me parece que me mande cualquiera Igual Pero está bien Ahí Perfecto En donde solamente Tiene que quedar el lugar Para poner el hopper Ahí Acá se va a ver un poco de agua Que cae adentro del hopper Porque tenemos el problema De que estamos haciéndolo con slabs Y no lo estamos haciendo con bloques enteros En realidad Esta creo que es la parte De arriba del bloque Por eso nos queda medio bloque abajo Igual después lo podemos arreglar Le hacemos tipo un embudo abajo Para que quede lindo y al carajo Listo No chupan todo un huevo Este Cuantame que Quiero poner estos bloques bien Lo importante es repartir bien la distancia Porque si nos vamos a la mierda con la distancia Bueno A ver por ejemplo Acá nos falta toda una fila de bloques Para todos lados Dejame ver si los puedo poner así A ver Más o menos Y acá otra más Es que no Porque estoy como corrido ¿No? Uno Dos Tres Ah No, no, no Es que arranqué mal Arranqué Arranqué atrás Ok Perfecto Perfecto ¿Para qué tengo que poner esta mierda? Uy Casi me caí todo Me caía Bueno Tenemos Uno Dos Tres Acá tenemos el bloque Este no va Donde está Esta porquería Ahí Ahí está Sácalo Sácalo hijo Listo Bueno Uno Dos Tenemos que completar este acá Uno Dos Tres Adentro Ahí tenés Muy bien Diez Perfecto O sea que esto debería quedarnos Un bordecito alrededor Bueno Excelente Acá tenemos estos dos Y Acá Yo pondría Para ver si podemos Así Ahí vamos A ver si lo logramos Vamos a probar Que no perdemos nada probando Así que Ahí vamos Dale querido Pon esta mierda acá Ahí está Ahí va Dale querido Pon ahí No llega Le cuesta un montón Ahí está Esto nos va a tener unos problemas bárbaros Porque nosotros lo estamos haciendo medio como en el aire Y en realidad esto No lo tendríamos que estar haciendo en el aire Deberíamos estar haciéndolo Apoyado sobre algo Pero ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo sobre el piso Pero no importa Vamos a poner esto acá Que después vamos a terminar sacando la mierda Porque Son re molestas Las antorchas estas Listo Y esto Lo que tengo que hacer es poner agua en las cuatro esquinas Y automáticamente el agua va a caer por acá Yo me voy a mandar acá a buscar A buscar los baldes con agua Que no es el de los metí Creo que los tengo acá abajo ¿Dónde mierda? Acá ¿Tengo que tener dos? Sí, perfecto Tengo dos Genial Me voy a ir Acá arriba Y me voy a hacer No sé cómo Pero me voy a hacer En alguna de estas esquinas Que no veo ninguna Pero ponéle que me voy a hacer Acá Lo voy a hacer provisorio Esto Con qué carajo lo hago Con lo mismo que es la propuesta Mirá Así puedo dejar estos cuatro libres No, esto no Porque tengo antorcha acá Acá, mirá Ahí estamos Esperá Perfecto, mirá Y ahora Esto lo hacemos así Y se me cayeron los dos Qué pelotudo Ahí está Genial Y ahora esto lo cerramos así Y vos decís ¿Qué carajo estás haciendo? Estoy poniendo el agua Acá, negro Ahí tenés Tomá Agua Infinita Para vos, querido Agua por acá Y agua por acá Y agua por acá Ahora Me voy a mandar a subir A lo cabeza O sea, por acá A ver si puedo Tocar la cabeza en el ojete Ahí estamos Y vamos a poner un balde de agua ahí Vamos a poner otro balde de agua Acá A ver si logro que se crucen las corrientes De agua Como para poder Sabes que esto lo tendría que hacer bien Porque me voy a tener que subir cien veces Acá Ahí Listo Esta va ahí Y esta va ahí Perfecto Entonces si yo tiro Por ejemplo Antorchas Ahora Las antorchas van a caer Acá Ahí están Perfecto Genial Bueno Ahí me queda Eso que en realidad debería entrar en el hopper ¿No? Pero bueno Va a entrar en el hopper Y el hopper va a hacer que entren en el Cofre doble que voy a poner acá abajo Así que Por ahora venimos bien La cagada de esto es que llueve Este Y va a llover todo el tiempo acá Porque no sé cómo carajo hace para que no llueva A ver si acá llueve Y le pongo una de estas Creo que no llueve más A ver Se caga en todo Lleve igual Así que no voy a seguir gastando Boludeces Bueno Ahora para que no rompa la pelota Lo que vamos a hacer es agarrar y sacar el agua de acá Porque el agua no va a joder los huevos Ahí tenés Sácame la aguita Poner el agua de vuelta acá Si no Ahí estoy escuchando bajar un esqueleto No sé qué mierda Estamos acá por ahí Agarra esta de acá Vamos a agarrar esta otra Listo Bueno perfecto Ya sabemos que también re funciona Ahora lo que vamos a hacer es Si a esta altura está el agua Vamos a dejar una para probar de altura Ahí está Si a esta altura está el agua Nosotros deberíamos dejar Uno para poner los carteles Ahora vas a ver por qué carteles Vos decís Qué carajo Quere que pone carteles Dónde boludo Ahora vas a ver Tenemos que poner los carteles Que en realidad yo siempre lo pongo a dos de altura Dos de ilus comunes A dos Así que lo vamos a poner a dos Si 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 Ahí está Vení 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 Puse a hacer los cosos Si no Si es que no Si es que no Dios mío Ah si no hay que nada Ah bueno Ya que estamos Dame Listo Perfecto Entonces ahora Vamos a hacer así Porque en el mar la vida es más sabrosa Y Ahí está Espera que te voy a explicar Le pone esto acá No sé cuánto va a durar el capítulo de hoy Pero hasta que no termine esta porquería No me voy a dormir Déjame hacer esto acá Y me quedé sin bloque No te puedo creer No acá tengo Listo Perfecto Y ahora sí Vamos a completar Con los de vidrio Y vos decís ¿Por qué de vidrio? Y por qué nos gusta ver a nosotros Las cosas que hacemos Así que ahí tenés Tu bloque de vidrio Sacame el agua Que me estás rompiendo las pelotas Poneme el bloque de vidrio ¿Qué pasó con el agua acá? Ahí está No Se buggeó Eso por ahí Ahí está Espera El vidrio Si lo rompés Lo perdés Así que guarda con las pelotudeces Que después lo perdés Y te ponés a llorar Esto lo podríamos sacar de acá Porque la idea es que De frente se vea algo ¿Viste? Así que le podemos hacer Toda la pared frontal De vidrio Como para que se vea Lo que mierda pasa Dentro del aparato ¿Viste? Porque si no es cualquiera Bueno, ahí tenés Entonces vamos a sacar esto Y tenemos acá los dos Porque no podemos pasar Vamos a sacar uno más Ahí está Listo Creo que Me rompe los dos Bueno Vamos a sacar esto Que lo pusimos al pedo Y vamos a completar Con lo que rompimos De lo que sacamos Que estaba de más Ahí está Perfecto Joya Este acá no va Ok Bien Déjame ver Si con la mesa de crafteo No Ahora tengo que hacer Los carteles Voy a ponerle Para que quede Más lindo Y copado Y alegre Ahí está Listo Perfecto Ahí tenés Tu coso volador Acá va agua Perfecto El agua Es el agua Que va a juntar Todo lo de los huevos Después Acá dentro Lo que vamos a poner es Déjame ver Que no sé Como carajo Vamos a hacer O sea Acá dentro Irían Los carteles Y si ahí van Los carteles Acá Ahí van Los carteles Si ahí van Los carteles Acá podemos Poner Empezar a comenzar La La segunda Capa de agua Te vas a caer No se apeló Tu Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y me quedo Como el culo Pero no importa Este Cuatro Y vamos a ir así Mirá Tres A mí me gusta Hacer las cosas Para arriba Viste Altas Si no tiene sentido Espero que No haberme ido Al carajo Con esta altura Y haberlo hecho Había Haberlo pensado Antes Me parece que me fui Al carajo Pero mal Con altura De esto Pero bueno No importa Y ahora De este otro lado Dale Hasta que se junta Todo Che Listo Ok Perfecto Bueno Genial Ahora vamos a agarrar Y a vidriar Todo Pero no me alcanzan A vidriar Así que Vamos a tener que ir A buscar A ver Ahí Tuvimos que poner Esta franja acá Porque los cartereros Me los deja poner En el vidrio Podríamos haber hecho Toda una franja Más abajo Pero bueno No importa Lo hicimos así Y ya fue A ver Déjame ver Si puedo agarrar De acá 13 Y mandarle Ahí 64 De arena Para que me haga más Vamos a ir acá A buscar carteles Que no me acuerdo Como se hacían Pero ahora vamos a aprender Quedate tranquilo A ver Vamos a hacer los carteles 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 Acá tengo 2 Y necesito madera Para hacer carteles Pero No sé si tengo A ver Que voy a tener Tengo 50 mil Bueno ¿Cuánto carteles necesito? La verdad que no sé Me voy a llevar todo para arriba Y voy a probar Y voy a ir haciendo Porque A ver Por ejemplo Los carteles creo que eran así 4 5 Hay que ver cuánto me da Y soy un tarado No tengo palito ¿Qué pasa? Listo A ver Te da 3 menos 2 1 2 3 4 10 15 Listo Perfecto Ok A ver si con esto nos alcanza Bueno La onda es hacer así Venir acá Pararnos en el agujero Que salta Ahí está Ahí está Ahí Y Me faltaría Este Listo Ahí entramos Joyas Perfecto Bueno Acá tenemos que empezar A poner carteles El tema de preparar los carteles No es tan difícil Como uno piensa Es más molito Que otra cosa Pero la onda es agarrar Y poner los carteles Así Aceptar Y con el shift Te deja poner un cartel Arriba del otro Si Es medio Meio Meio raro esto Pero te lo deja poner Está tratando de tener la cabeza Lo puse en cualquier lado Hijo de mi Puta Ahí está Y así tenemos que poner carteles Por todos los lados A ver si nos deja llegar Uh Me voy a necesitar Dos millones de carteles Lo hice muy grande Está muy grande Pero muy Con M mayúscula Tenía que haberlo hecho No te digo a la mitad Pero más o menos O sea Yo sé que necesito pollo Pero Necesito matarlo Más que hacer Pollo A la naranja Concha de la lora 40 millones de patos Ya tengo Lo tuve Rompé la bola Tomatela Bueno A ver Espera Hacemos sí Y hacemos sí 9 Uh Estamos re jugados No me van a alcanzar Esto A ver Cartele Taca 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 Acá me faltó uno No Necesito el doble No Me fui al carajo Me fui a la re mierda Dos millones de dólares En carteles Vamos a matar Bueno acá Estoy manqueándola Estoy poniéndola al revés Quedan del otro lado No me gusta como quedan Los voy a sacar a la mierda Si ya sé que estoy poniendo tiempo Pero no me gusta como queda Así que Hasta luego carteles Ah Claro Sacás el primero y se salen todos Ahí Me he olvidado decirte A ver Porque está uno sobre el otro Entonces es cuestión de sacar uno Para que Uy Todas las carteles de mierda Ahí está Ponemos carteles Listo Genial Y me quedó uno solo Para pelotudear ahí Hacer carteles Otra vez abajo Bueno Tengo que hacer una bocha de carteles Así que me voy a ir a hacer carteles No me queda otra Estos clips se cagan matando Ahí está Tuqui La puta madre ¿Dónde están los carteles? Carteles Dame esto Y esto también Mirá Menos carterito Me voy a comer esta mierda Ay Dios mío Dios mío Ahora Espero que después Funcione Los patos Y todas esas boludeces Mirá si todavía después No nos dan bola los patitos Poné ahí Poné este también acá Este Hacelo Ahí está Ahí está Hay 50.000 carteles Calculo que con eso Vamos a alcanzar Pero por las dudas No hago mucho carteles Porque después los carteles ¿Qué hace? Te lo metes en el orto ¿Por qué lo querés? Sin para nada Ahí está Ahí está Listo Joya Taca, 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 taca Voy a poner esto acá Porque me la veo venir Van a empezar a poner un día pelotudo Aparte de paso yo marco Los lugares donde van las ¿Cómo se llama esto? Las cosas con agua Y Ahí va Ahora de vuelta Genial A ver, vamos Espera que Tengo que Es complicado Este tema de los cartelitos ¿Viste? Pero bueno ¿Qué va a ser? Es la única forma de hacer Que las cosas no me Ah, se me hace un cartel De que las cosas no se pasen Para el otro lado Ahora vas a ver Ahora te voy a explicar La funcionalidad de los cartelitos ¿Por qué el cartel? ¿No? ¿Por qué el cartelito acá? El cartelito acá lo que hace Es que por ejemplo Podemos poner agua arriba Entonces vos ves que El cartel lo podés atravesar Pero en realidad Los animales no pueden Atravesar los carteles El, el, el Perdón Los animales flotan No pueden atravesar el agua Entonces vos que hacés Vos ponés el agua La dejás nivelada Con los carteles Porque el agua No atraviesa los carteles Pero las cosas sí Entonces cuando vos matás un pollo Lo que cae de los pollos Pasa por los carteles Va a caer en el agua De acá abajo El agua lo va a empujar En las cuatro puntas Para el agujero del medio El agujero del medio Lo va a meter en el hopper Y el hopper lo va a meter En el, como se llama esto En el cajón Que vamos a tener nosotros ahí Preparados para juntar las cosas Entonces lo único que tenemos que hacer Es venir del lado de arriba Fidear a los bichos Darles de comer Tirarle mierda Matarlo Y hacer lo que dropeen Pelotudeces Bueno, acá tenemos esto Más o menos hecho Vamos a ver si podemos Este Subir Creo que voy a intentar Subir por acá Ahí está Porque Así me evito Me evito el dolor de cabeza De tener que ir a buscar Los vidrios abajo Y la concha Mi madre Hacerlo en creativo Es más divertido esto Porque podés volar Entonces te ahorras Un montón de quilombos Viste Y tratá de no romper La vidrio ¿Por qué? A ver Están re pesados Los bichos ¿Qué pasa, boludo? Tomatela Yo mientras junto flechas De esto No te puedo creer Lo pelotudo que soy Ay, Dios mío A ver si de casualidad Cosa que dudo mucho Haya puesto alguno acá abajo No Pero lo voy a mandar acá abajo también Vale Porque si no va a gastar un año No me hacen falta Tantos más Eh Bueno Yo me haría una escalera Acá para subir Porque nosotros Vamos a necesitar Tener acceso a esto ¿No? Entonces Vamos a hacernos una escalera Que no me acuerdo Como se hacía Otra vez Pero calculo que era así No No era así Se hace con palos Siempre lo mismo No puede ser que no me acuerde nunca Como se hacen las escaleras Pero Me recibí de pelotudo Ahí está Yo creo que con 15 No va a venir bien Eh Ponerla que subamos Por alguno de los laterales Listo Voy a romper Voy a poner un bloque común Para que suba por la escalera Y el de este lado También voy a romperlo Ya fue Listo Entonces acá Vamos a completar Con esto Y Ahí tenés Y acá le vamos a poner Una escalera Para subir Perfecto Ahí está Vamos subiendo Todo contento Hasta acá arriba El todo Bueno Genial Acá tenemos Todo este quilombo Es un quilombo universal Que ahora después Vamos a ver Cómo vamos a hacer Para solucionarlo Porque La idea de esto No es que hace un quilombo Sino que Poder arreglarlo un poco más Está hecho así De alto a 4 de altura Porque si no Los pollos se te saltan Y se te escapan Así que bueno Vamos a bajarnos por acá A ver si podemos conseguir Los vidrios Esto va todo cubierto Con vidrio Acá podríamos nosotros Hacernos Un este Un caminito Tipo Una poranga Acá adelante Para un cachito A ver si lo puedo hacer ahora Ahí está Esto es básicamente Para poder entrar ahí Y subir Y a ver que onda Y acá A la altura de abajo Ahí Perfecto La idea es Hacer un coso de esto Pero no sé si Nos va a dejar esto A ver si puedo meter Un bloque ahí Espera Ahí está Y ahora Ahí está Ahí va Y vamos a sacar estos Están bien Están bien Vamos a sacar ese Y Ahí está Ah si lo puedo poner Al lado de adentro Ya está Lo pongo así Acá estamos en el medio Y nos va a hacer un caminito Y ahora vas a ver para qué Porque nosotros tenemos que darle De comer a los patitos A los pollos A lo que carajo sea Hay que darle de comer Y hay que matarlos también O sea que lo tenemos que tener Al alcance de la espada Yo creo que acá Estamos bastante Bastante al alcance Vamos a ponerlo así Para subir acá Ahí está Esto lo podríamos dejar abierto Al aire libre Yo En los viernes de Minecraft Le había hecho Un techo Todo re loco Pero era el super pedo Porque no No pasaba nada Ahora le ponemos acá unos ¿Cómo se llama esto? Unas garolfas de esta Para que no rompa las pelotas Ahí mira Así para que no nos hagan Lugos ni boludeces Ahí está Así los pollos están felices Listo Ahí tiene lupa Tira para arriba No rompa los huevos Bueno A ver Y acá tenemos Para estar nosotros acá arriba Venir Bajar acá Cagarlos a piña Darles de comer Bla 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 Vos sabés Hay un zombie ¿Y qué más hay? A ver Están re pesados los bichos Re pesados Me tienen podrido Pasame uno de estos Ahí va A ver Vamos a subir A completar esto No te puedo creer Hoy es el día del pelotudo Me recibí Pero carajo A ver si puedo venir A ver si puedo venir Desde ahí Ok Ahí está Ahí está A ver si podemos Completar Esto así Muy bien 10 Dale Poneme el bloque Y yo mientras Junto Como loco Junto ¿Cómo se llama? Esta mierda De los bichos Que no me acuerdo el nombre Cosa de los bichos Junto Claro No sé ni qué mierda Estoy diciendo Boludo Ahí está Vamos a sacar esto Vamos a subir acá Y vamos a ponerle Uno Dos Tres Ahí está Joya Y ahora Nos vamos a andar por acá No, no No Ve, tienen que cerrar ahí arriba Están re pesados En serio A ver Ah, ¿dónde está esto? Ahí está Listo, basta De acá sacámelo Tom, 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 tom Tom, tom, tom ¿Todo algo libre ahí? No Buen joya No sé si voy a llegar desde acá Pero No, no llego No llego, no llego, no llego Ahí está Vale, ahí va Uno Dos Ah, hijo de puta Y acá Qué mierda Llegar de acá Ah, mirá Uno se sorprendería De la bolsa que puede hacer, eh Mirá, ahí está Llegamos Increíble, eh De una manera media Extraña, pero Extraña Diría yo, ¿no? Ahí tenés Toma, nigeros ¿Qué querés? Me falta uno En algún lado Ahí es Mirá Este, aquí está Ahí Y fijate que lo que toquen los vidrios También tengan todo Bueno, aparentemente Esto estalla, eh Estalla O sea, explota la mierda No, mentira A ver Ahora viene El gran tema 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 Es poner el agua Sin que nos rompa Las pelotas Las cosas, boludo O sea Listo Ahí está Ahí va un agua ¿No? Necesito de vuelta Cuatro baldes de agua A ver si puedo Meterme así Ahí hay un agua Este Déjame ver si puedo Juntar Qué esqueleto apunto, loco Juntar agua de acá Ah, me la puedo poner Por la escalera Aprovechemos la escalera Que tenemos Para Que hicimos, ¿no? Básicamente para esto La hicimos a la escalera Entonces nos vamos a venir acá Y vamos a agarrar Y poner otra agua ahí No me deja No llego Ahí está, ahí está Y ahora Tal vez podemos poner La otra Que queda ahí Pero nos tiramos Y a la mierda Y la ponemos desde acá Es que la podemos cagar Si la hacemos mal Esta Voy a venir acá Nadando Vos fijate que yo estoy nadando Pero si dejo de nadar Me voy a ir para abajo ¿No? Esto es básicamente Lo que hacen los animalitos Esto Con lo que nosotros Tenemos que lograr Que hagan eso ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos De que estos hijos de mil Puta Nos dropeen las cosas Entonces Nos vamos a meter por acá Despacito Vamos a meternos en alguno En este Que nos va a dejar llegar Hasta la flotación Y ahí tenés Este queda todo De la aguita Para el medio Y entonces van a estar Todos los patos De mierda Eso alrededor Ahí Redondeando Haciendo cosas De pato ¿No? Que hacen ellos Así que acá Deberían estar Todos los famosos Patitos Para romper la pelota Déjame ver Si ahora Yo puedo sacar Esto de acá Ya voy a necesitar Agua de vuelta Pero Bueno, a ver Déjame ver una cosa Bueno Acá yo debería Estar poniendo El agua ya Pero no voy a poner Ningún agua ¿Por qué? Porque tengo que ir a crear Lo demás que me falta Voy a sacar esto Para un cachito Espera Es pelotudo Rompe las pelotas Si no Dame La palax Ahí tenés La palax Y el ojo Deletingo Diez mil pelotudes Encima Ahí está Este capítulo Va a durar Catorce horas Hace por lo menos Una hora y media Que estamos acá No me importa nada Lo tengo que terminar Bueno, a ver Después lo voy a poner lindo ¿No? Pero Ahora Vamos a preocuparnos Por hacer las cosas De otra manera Bueno Vamos a fabricar Primero Una Tengo acá Sí Un cajón doble En realidad Necesito tres cajones Pero no se me va a alcanzar No Me cago No me alcanzó Una chota Para un poquito Que tengo que ir a buscar Para hacer Otro jonca más Ahí tenés Madera de chota De arce Ahí tenés Esa mierda Que ocupa lugar A ver A ver A ver ¿Qué tengo? Que tengo Este Estos dos Y Ahí está Otro cajón más Perfecto ¿Y para qué carajo Queré tanto cajón? Bueno ¿Por qué? Porque Ahora necesito Porque esto me va a doler Pero en los huevos Me va a doler El hopper Que no me acuerdo Cómo se hace No me acuerdo Si era así Y era el cajón En el medio O era así O era así O era Así Ahí está Perfecto Tolva Una tolva Es un hopper ¿No? O sea No sé ¿Por qué mierda Le dicen Tolva? Ah, porque está en español Qué pajerto Bueno Así que me voy a comer Otro churrasco De esto ahora Así que me recupero Las vidas Me voy para arriba A ver si puedo Completar esta parte Que me faltaba acá Bueno El tema con esto Es el siguiente Que Primero tenés que poner esto Ahora vamos a colocar La tolva Y El cofre Que se me cayó Pero para colocar La tolva El cofre Y toda la huevada Tenemos que fijarnos bien En lo que hacemos Porque A ver Ahí está puesto acá Que ahora me deja subir La puta madre Esperá Porque hay que ponerlo La tolva esta Tiene dirección Que si les bien Tiene dirección Que apunta Hacia un lugar Si vos la ponés En cualquier lado La cagás Entonces tenés que Saltar Apretar shift Y poner la tolva No te deja Pará Qué hijo de puta Que tenés que subir Ahí está Perfecto Ahí está la tolva puesta Fijate que la trompita Esta de la tolva ¿Qué hace esta araña acá? Esto que está acá De la tolva Esta parte de abajo Apunta para los costados A veces Depende de dónde está Entonces ahora lo que vamos a hacer Es colocar esto acá Tuqui Perfecto Y nos vamos a ir Con lo balde de agua A cargar el agua En el otro coso ¿A dónde mierda Que llega esto? Subí, subí Subí Que sos feliz Subí, negro Subí Perfecto Vamos a sacar esto Y poner uno acá Qué lástima Esto va a quedar oscuro No me gusta mucho Pero bueno Después de última Reemplazaremos Alguno de los De los medios de transporte Esto por Que estoy diciendo cualquier mierda Pero Vamos a reemplazar Alguno de los De los bloques En todo caso Por ¿Cómo se llama? Por alguna piedra Red No, pero no hay Bueno Haremos alguna cosa con red Esto No lo hago inventar Para que ilumine Porque si no es un quilombo Y acá vamos a bajar Esto está acá Listo, perfecto Acá vamos a sacar esto Vamos a poner esto acá Acá vamos a tapar Que si no se me sale Todo el agua para abajo Que se me van a salir Todas las antorchas No te puedo creer Lo pelotudo que soy Ahí tenés Listo Genial Y nos caemos nosotros A tolvo Bueno Y ahora hay que ver Cómo me escapo De acá Porque Me parece que mandé Una cagada Sí No tengo No tengo salida Así que Voy a tener que inventar algo Porque si no Va a ser un bajón Esto Pero Dejan ver Qué puedo inventar Yo creo que si saco dos Me va a liberar un poco Acá yo debería poner Voy a sacar esto Uno Y debería poder poner Una trampa Una trampilla de estas No sé cómo se llaman Listo Una mierda de esta trampa Ahí A ver si me la deja poner Listo Y se abre para abajo En realidad la puse mal Porque no va a este lado Un poco A ver si se abre bien Listo Ahí se abre para acá Acá Vamos a ponerle Un pilarcito Ahí está Y vos decís ¿Para qué? ¿Para qué mierda Va a ser si no? Para meter una escalera Acá Porque si no No vamos a poder subir Listo Entonces subimos así Cerramos la cosa Y nos mandamos para arriba ¿Entendés? Mientras que esto esté cerrado El agua no pasa Metemos uno ahí Metemos el otro acá Somos todos felices Y si nos tenemos que ir Venimos nadando Como podemos Contra la corriente Y nos metemos acá Que esto tampoco deja Pasar La La agua Diría Algo infeliz Bueno Vamos a poner esto acá así Solo para que no se vea El El coso Después si te gusta Lo podés dejar Si no lo podés sacar Si es lo que vos quieras Ahí está Mirá Te queda este lugar Genial Vamos a aprovechar El otro para ponerlo acá También De este lado Porque así no me molesta Y acá después podemos Si querés Podemos poner algunos otros cofres Algunos otros boludeces Como para hinchar un poco la bola Como para ir llenándolo Porque se nos van a llenar enseguida Vas a ver Que se nos va a llenar enseguida Va a ser una locura La rapidez con la que se nos va a llenar Esta mierda Una vez para que ilumine bien en el medio Bueno Y acá básicamente Estaría terminado esto ¿No? Este... Lo único que nos faltaría ahora Es testearlo Así que lo vamos a testear Vamos a agarrar acá Y vamos a tirar antorchas Mirá Ahí Tiene un montón de antorchas Al agua A ver que carajo pasa Y Yo voy a bajar por acá Y voy a ir a ver que pasa A ver si están en el perfecto Genial Genial Bueno Ahora viene La parte divertida ¿No? Que la parte divertida Es tener suerte Básicamente Porque tengo 16 huevos Nada más Y si no Tengo que ir a esperar A farmear los huevos Del otro Pero bueno Vamos a ver como hacemos La idea es Con que haya dos patitos Suficiente Porque con eso Le vamos a dar de comer A todos los demás Y con eso Los vamos a hacer culiados Entre ellos Y generamos Una bocha de patos Hasta que tenemos 400.000 patitos Dando vuelta Y ahí nos cagamos de risa Porque tenemos patos Patitos para arriba Y los empezamos a hacer mierda Porque necesitamos Que los patitos Sean patitos Que pateen Ah Ahí está uno Ahí está A ver si se muere No Joya Quédame Un pollo Perfecto Dos Listo Bárbaro De 40.000 que había Me quedaron dos Nada más Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Teniendo en consideración El tema este De que Los pollos Solamente Me aparecen Se van a A los alrededores Y ahora te voy a explicar Por qué se van a los alrededores Este Porque Tenemos el tema De que Está hecho todo Para que vaya para el medio Para que caigan en el agujero En realidad Deberían estar desparramados Por todos lados O sea En el otro viernes Minecraft yo lo había hecho Que Se había puesto todos En un borde Para que caigan para adelante Y peguen contra el vidrio Pero En realidad Me parece que así es mejor Porque al tenerlos centralizados A todos en un mismo punto Me es más fácil Para cagarlos a piñas A la mierda Entonces Como están todos ahí Yo vengo Me paro acá Hola Hola ¿Cómo les va? Y de acá le doy Los hago mierda O les doy de comer ¿Entendés? Y listo Así que bueno Esto sería la granja De pollos Yo voy a esperar ahora Que esos dos crezcan Para hacer los garchais Y tener uno más Este Voy a ir a buscar A donde están los otros Me rompí la cara A donde están los otros pollos Voy a ir a esperar Acá ¡No, no, no! No, no ¿Qué carajo? Ah, vos Hijo de puta Cagar Este Voy a esperar A que crezcan Voy a hacer la mierda Este Los voy a dejar resubiendo No sé por qué Salen tantos bichos Por acá O sea, no lo sé Pero no importa Deberíamos poner Un poco de iluminación De costado Aunque sea Como para que no jodan Pero igual Igual no tendrían por qué joder Pero está bien igual Qué sé yo Hacen lo que se le canta A las pelotas A los bichos Lo vamos a dejar Bueno, lo voy a ir poniendo Porque si no Vamos a terminar teniéndolo El año del arquero Y acá tenemos la granja De pocho terminada Es una versión nueva Que hice La acabamos de inventar Porque lo hicimos Con la cosa que teníamos Y listo Nada más Hasta acá llegó mi amor negro Te mando un beso grande Te quiero un montón Espero que te haya gustado Si te gustó Dejame un like Y compartirlo con tus amigos Y si no también No seas malo Hay que darle oportunidades A todo el universo Te mando un beso grande negro Te quiero un montón Y nos vemos la próxima Chau Hasta luego Chau